Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulite, firulite, scute, scuteos, rambito, rambito y pulgoso de pulgosos Perros, vamos a ver acá chimbote perrazos Perros, llegamos al vivero perrazos, gente como mierda al vivero, mira perros Pero pura gente, la gente se ha ido a veranear perros Perros, llegamos a la puerta, perros Perros de globos, todo perro que ven Perros, una colada, se habrá ocupado detrás, perros, puta que coro, salió a las 6, no tiene fila, cola Ahora si lo voy a comer, todo está bueno eso Voy a la final, ve la cola de perros Ya perros, ya vamos a cobrar la entrada, perros La entrada está a dos, salió a las 6, no tiene fila, vamos a sacar el ripio perros Una entrada No sale, una, una, una Acá no hay tres entradas, perros Acá no hay tres entradas, perros Vamos a avanzar, vamos a avanzar perros Mucha polvadera, acá hay perros en el vivero, se quedan regados si quieren Hay dinosaurios, hay perros, hay perros Hay un tío Tomás, ¿no? Ojalá que no tengan coperreis, ve Vamos a ver, ¿dónde mierda están ahí? Sí, familia Perros, vamos al lago perros, laguna temática, botes, pedal, lugar, costado de la granja, espalda de la piscina Esto dice que está apoyado, así que vamos a apoyar perrazos Lo primero que se puede ver, perros aquí, perros entrando al vivero de chimbote, perros Es este, este barco que está acá, de San Pedrito Como podemos ver ahí, la remo del lado, creo que está hasta la hueva, creo Vamos a ver, acá está la, si no me equivoco, acá está la piscina, esta es la piscina, perrazos, esta es la piscina Piscina olímpica, hasta ahí que entras te ahoga, eso no es verdad, perros, ni nadar saben ustedes, eso Ya, este es el, el barcazo de perros, que se ve desde la entrada, perros Perros, como pueden ver perros, esta vaina no está clausurada, perros, miren Esta vaina no, no te permite que entres, ya que esta vaina está, como pueden ver ahí, miren perros Esta huevada, ya se lo está comiendo, ya lo son, miren Porque yo recuerdo cuando antes, cuando era chivolo, yo subía esta huevada, perros Se voy a subir, todo Perros, lo que me di cuenta, perros, que hay una temática de dinosaurio, perros A eso voy a ir después, creo, perros Primero vamos al lago, el lago está, el lago está por acá, me estoy boiviendo, ya perros Acá hay una tiendita, como pueden ver, pueden comprar su golosina, su gaseosa, todo Perros, nos acercamos al lago, perros Ya perros, ya llegamos a alguna temática, perros Esta es la entrada, perrotes Ahí también hay para comer ceviche, todo, perros Esta por a la entrada de dinosaurio, del bote, perros Estamos cerca, perros Restaurado en la isla Acá pueden comer tu ceviche de pato, frijola de pato Bueno, acá no conocen ceviche de pato, pero es lomo de pollo, toda esa huevada, perros Voy a entrar, perros, voy a entrar Esto es el agua limpia, mi perro será el desperdicio de la De la laguna, perros Hay bastante cochinitos perros Hay ataques a los pescados, pero perros somos malas Me voy a subir a otro bote Pero sin nada, ¿verdad? Ok, todo eso ¡Suscríbete! ¡Gracias! Perros, acá también se puede empezar con caballos, también perros.